Marcela, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Marcela? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, fue algo que yo creía que era tipo boxeo. Nunca le agarré la mano. Bueno, te agarró el bichito del box. Te agarró el tema del entrenamiento primero y después me imagino el sueño a querer pelear. Claro, es que yo tomo esto como re profesional, el boxeo. La verdad es que empezó como entrenamiento, como decís vos. No, está buenísimo. Aparte de Carmel Figgles, es un entrenamiento creo que es de los entrenamientos más completos que hay. Muy bueno, completo. Espectaculares. Sí, sí, sí. Aparte del físico, es como descarga también emocional, seguridad. Y esto que te dice, eso está buenísimo. Eso que te dice tu marido, digo, que tener un plan de armar una familia, de que, bueno, si es mamá, él, papá, digo, como que se desestimó todo. No, no, no. O sea, yo lo amo a él y quiero estar con él, pero nada, ahora mis prioridades es el boxeo. Pero para, ¿te jode esto de decir? Porque yo no sé si llega un momento cuando uno está en pareja y lo vamos a empezar a debatir. Sí. Más está arruinando la vida, está arruinando el cuerpo. O sea, vos conocés a una persona que es así, de tal manera, ¿no? Su personalidad, su físico, su forma de ser, todo. Y de repente arranca boxeo y es otra persona que hace. Te tenés que separar. O tenés que seguir y adaptar a esos cabezas. Pero es que el amor está, ¿viste? Silvina Luna, bienvenida al país. ¡Muchas gracias! ¿Cómo vas, Silv? Bienvenida, ¿eh? Silvia Freire, bienvenida al país también. Silvita, hermosa. ¡Oh, mirá qué increíble! Bueno, una luchadora, Silvia. Doctor Carlos, bienvenido. ¡Ay, bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué le pasa? Muy bien. ¿Todo tranquilo? ¡Qué le pasa! ¿Qué es un programa para niñas? Bueno, bienvenido a nuestro Barney. ¿Cómo? Yo de problema. Mariano Pérez Reggio, bienvenido también, Marianito. ¿Cómo andamos? No van a enojar, chicos. Golpe bajo, SDP. Sí, golpe bajo. ¿Vas a acercarte? Muchas cosas, muchas cosas, para muchos golpes bajos son los segundos nombres, ponéle. Pero Julián es el primer caso que conozco en la vida que utiliza su segundo nombre y no el primero. O sea, es Mariano Julián y utiliza el Julián y no Mariano. A partir de ahora es Mariano Pérez Reggio. ¡Golpe bajo, SDP! Gracias, Mariano Pérez. Golpe bajo, SDP, para empezar a interactuar en vivo. Sil, arranco con ese debate, ¿no? Sí, bueno, creo que todo el mundo puede evolucionar y elegir una nueva vida y elegir nuevas actividades. Y por eso para mí cuando dicen el amor para toda la vida es tan amplio. ¿Existe? Fácil decirlo. No, existe. Claro, no, no, no. Sí que existe, pero para mí las personas tienen un proceso individual de crecimiento y de elecciones que es muy difícil acompañarte todo el tiempo. Hay casos que sí y los celebro. Y hay otros que no. Si vos no podés evolucionar junto a tu pareja, ese es el fin de la pareja. Pará, está bueno esto. Muy bien. Vos te estás quedando atrás, hermano. Ella es una luchadora y vos sos un tótem. A ver, me hacen quedar como que soy un reserrado, pero yo conocí a otra mujer. ¿Nosotros nos hacemos quedar o vos te planteás así? No. ¿No te gusta más tu mujer? Estoy pensando también en voz alta, pero... Pero deciros la verdad, ¿no te gusta más tu mujer? No, yo la amo. ¿No te gusta en quién se convirtió Marcela? Era otra persona. Perdón, no le gustás más. Vamos a arrancar así y hablemos. No, tampoco es, Nico. Bueno, no, porque no se anima a decírtelo, no le gustás más. O sea, que elija otro tipo de vida. No, me gustás, me gustás, te amo. ¿Qué tiene que ver con lo que te gusta? ¿Para vos sos la misma o cambiaste? No, yo soy la misma. Él es el que cambió. O sea, cambié el físico y ahora estoy más buena incluso. Estás entrenada, estás bárbara, pero... El tema que pasa es que un día no vuelve. O sea, tengo todo el tiempo miedo que me llamen, me levanten el teléfono, me eché a estar en la guardia, estar en el hospital. O sea, no estaba bueno. Tenés miedo, pero tus miedos son los miedos de tu pareja. Déjame ver algo y voy con Silvia, porque quiero tomar el tema del miedo también y de las decisiones. Bueno, estamos en vivo, ¿no? Claro que sí. Una foto en vivo y todo. Hola, amor. ¿Qué te pasó en el ojo? No, me golpeé, un golpecito. No, vamos al hospital. No, no pasa nada. Vamos al hospital. Vamos al hospital. Mirá que vas a ir al hospital con un golpecito, claro. También nunca había pasado esto, ¿eh? Con un piñón acá, le ves el ojo hinchado. Bueno, pero para, cae con el ojo, cae... No sé, le dieron un golpe la otra vez en la panza. ¿Es verdad eso? Sí, pero son riesgos que uno corre por el boxeo. O sea, cuando sos jugador de fútbol, también te rompes la pierna. Me gusta que digas jugador de fútbol y como que me mires con atención, como demostrando la realidad que uno tiene. Igual no por algo sexista, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? A ver, en realidad. Silvia, te escucho, Silvita. A ver, Silvia, a ver. Sí, pienso que cuando uno quiere respeto, lo primero que tiene que hacer es respetar al otro. Así es que, si yo en mi convivencia me caso, me junto, vivo con alguien y luego me transformo en otro, yo vamos a suponer que diga, quiero cambiar de sexo, Betito. Así que a partir de mañana voy a ser hombre. Bueno. Ok. Digo que en algún lugar, por más que sea mi deseo, yo tengo que saber que falté a un pacto preexistente. Él se casa con una mujer, él se casa con una escritora, él se casa con una... lo que sea. Ok. Si yo quiero cambiar, tengo que respetar también al otro, no tengo que imponer, tengo que decir, negociemos. Sí, perdón, te puedo interrumpir. Digo, porque cuando... sí, claro. No, porque estaba pensando en el hecho de que él decía de que quiere formar una familia, o sea, que quiere a la ama de casa, supuestamente, no sé, tenemos el caso de la tigresa cuña, que es boxeador y tiene su esposo, tiene hijos. Bueno, pues seguro que el marido ya lo conocía, o sea, ya sabía, no sé. O sea, yo conocí a una mujer re sensible, re suave, no sé, distinta a la intimidad. Pero vos también sos como un cuadrado, porque quizás Silvia lo llevó... Es que yo trato de no serlo, Nico. Pará, pará, porque quizás Silvia lo llevó a un extremo esto del cambio de sexo. Acá es una cuestión de arrancó un deporte, le fascinó el deporte, empezó a encontrar en ese deporte un estilo de vida y sigue siendo la misma mujer que le encanta ese deporte. No, se está arruinando la vida, Nico, se está arruinando la vida. Pará, 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 eso lo decís vos. ¿Vos te estás arruinando la vida? Sí. No, yo siento... Tu vida es tu vida. Claro, yo siento que elegí otro estilo de vida y que él no me está apoyando. Sepárate. No, pero, o sea, yo lo amo, lo amo, lo elijo. Eso querés escuchar, tú separar. A ver, doctor, yo la amo, yo no me quiero separar. A ver, perdón, perdón. Marcela, con mucho respeto, vos tuviste un accidente hace poco, antes de este cambio. ¿Por qué? Vos estás mal del cerebro. ¿Pero por qué? No, 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 no falta el respeto. No, está bien, no falta el respeto. No, no, pero querer, está bien el deporte, todo, pero vas a terminar mal. O sea, no es un juego. ¿Por qué mal? Claramente, puedes recibir una piña. Por favor, Magali, está demostrado científicamente que los golpes en la cabeza pueden traer consecuencias daninas. No, no, no. En la parte cognitiva, en la parte de la ósea y en la parte sentimental. Sí, pero son piñas esto. Entonces, si vamos a hablar en forma científica, vamos a hablar en forma científica. Usted está planteando que el boxeo deja daño cerebral. Yo no estoy hablando... No, no, yo no, por favor, no nos metamos. No, no, por favor, no nos metamos en eso. Bueno, yo hice mucho seno de boxeo. ¿Usted habló alguna vez con la Tigresa Cuña, por ejemplo? Perdón, ¿quiere mi experiencia? Yo fui la primaria con la campeona argentina Carolina Duara. Bueno, Carolina Duara. La barbilla cero. Carolina Duara fue a mi misma primaria. ¿Habló alguna vez con ellas? Hoy en día no hablaría con ellas. Bueno, ¿por qué no? Porque ha tomado decisiones malas en la vida. ¿Alejarse? Entre otras cosas, ha decidido un deporte que no corresponde, punto. ¿Por qué no corresponde? Ah, no corresponde para una mujer. No estoy en nombre de machinolo, por favor, estoy diciendo. No, es machinolo. No, es machinolo. Tampoco. Ahora, ella, pará. Pará, pará. Si ella te dijera, esperá, esperá. Si ella te dijera, mi amor, quiero jugar al hockey o hacer pan de masa madre. Y me enamoro de hacer pan de masa madre, que está tan de moda. Sería bárbaro, ¿no? La verdad que sí. Entonces, vos querés que tu mujer haga lo que vos querés que haga, no lo que ella quiere hacer. A ver, Luna. Te quería preguntar, Marcela, vos, o sea, elegiste este nuevo emprendimiento en tu vida, que es el boxeo, pero no renunciaste al hecho de formar una familia con él y ser mamá. A ver. Sí, ¿cómo va a ser mamá si tiene... Pero dejá que hable ella. Le estoy preguntando a Marcela. Yo no renuncio. Marcela, ¿y vos querés ser mamá todavía? Sí, obvio. ¿Querés el proyecto? Obvio que quiero ser mamá y la vida no cambia porque quizás este deporte. Bueno, no parece, Marce, no parece. Ser mamá con él, o sea, ser familia. Está bueno lo que te está diciendo, a ver. Aparte, Nico, ¿qué yo tengo que esperar 10 años? O sea, yo el futuro, yo no quiero ahora. ¿Y por qué no? Y además lo que siento... Y que somos jóvenes ahora, Nico, ¿qué voy a esperar? O sea, mil años para vivir. Hagamos una cosa, un segundo. Abel, estás muy estresado, hermano. Pero, boludo, ¿qué quieres que haga? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a juntar las cosas como son. Tranquilo, no, Nico. No, sí, sí, sí. Sí, se lo mereces. Bueno, son las hamburguesas del finde. Ahí está. Esa, muy buena. Qué, muy grandes las pumps. Me encantaron. Vamos, Nico. A ver. Guarda, ¿eh? Guarda, ¿eh? ¡Oh, no! Las ganas que tenés. Esto es espectacular, pero espectacular para tenerlo siempre a mano con vos, Rolo. Cuando te distorsionás un poquito, siempre golpe bajo, pa, pum, pa, pa, pa. Escuchame una cosa. Hablemos ahora. Vamos a conducir por la... No, pero me dijiste... Yo escuché bien y me dijiste, Chedo Lobo. Está el cuadrilátero. Chedo Lobo, o fue como, te sentís amigo, confianza. Fraternal, fraternal. Y ahora, Pablito, de verdad que no sabés lo que le pasó a mi último rival del boxeo, ¿no? ¿Qué pasó? Gracias, Rolo. Espectacular. Voy a agarrar mi tabla con el software nuevo que la tuve que tirar encima, espero no se haya roto. Te voy a decir una cosa. Creo que te estás equivocando, pero vamos a verlo porque quizás tenés razón. Y si tenés razón, ojo, quizás de verdad Marcela es otra persona y está todo mal, en serio. Ojo, ¿por qué habrá cambiado? Acá venís vos. Feliz cumple, amor, gracias. A ver. Mirá lo que te compré. Qué lindo, ¿eh? Ropa de bebé. ¿Ropa de bebé? ¿Cómo le vas a regalar ropa de bebé? Espera, me dijiste que íbamos a tener este año, ¿verdad? No, no, amor, no estás loco. Ansiosa. ¿Cómo te sentís vos? ¿Te sentís presionada? ¿Te sentís como que para lo único que te quiere es para tener un hijo? Me siento que él, o sea, quiere todo como él decida. Si no es algo como... No, pero que lo hablemos los dos, Marce. O sea, el hijo lo tenemos que tener este año, las cosas son muy estructuradas, ¿no? Como muy estructuradas. Me están haciendo quedar de una manera que no soy, perdón, ¿eh? Bueno, lo estás demostrando también. Bueno, para algo estoy acá, para quiero solucionar esto, pero me parece que no soy tan cerrado. Pero vos querés ser papá, si o sea... Además, bueno, ¿te acordás cuando yo te apoyé? ¿Con qué? Porque él estuvo dos meses en stand-by, un cambio de trabajo y qué sé yo. Sin laburo, ok. Y tuvo, o sea, estuvo montones de inseguridad. Sí, apoyate, pero estaba enfrente de uno. ¿Quién estuvo? ¿Quién estuvo ahí? ¿Para quién estuvo ahí? Yo, yo lo estaba apoyando. ¿Quién estuvo acompañándolo mientras él decía, no sé para qué estudié lo que estudié? No sé si está bien. Claro. Y ahora siento que a él no le importa eso. No te apoya a vos. No me apoyan en lo que yo decido. Luna, no tiene comparación lo que yo decido. No, bueno, bueno, para vos, te voy a decir una cosa, no sé si lo analizás. Pero siento que todo lo que te plantea ella es tema menor para vos. Y dame el hashtag, Juli. ¡Golpe Bajo SDP! Ok, empiecen a interactuar. Aquí ya los leo en vivo. Pará, pará. Ya los leo en vivo. Este es el hashtag, o sea, que vos podés usar en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en tu casa, hablando. Golpe Bajo SDP. Donde quieras y ahora te leo en pantalla, Sil. Bueno, volviendo un poco a lo que decía Sil, creo que en una pareja hay que consensuar. Hay que ponerse de acuerdo. Quizás no es este año, pero vos también, Marcela, podés ceder. Y la comunicación es toda en la pareja. Hay que dar, tener un acuerdo nuevo. Bueno, no es este año, pero va a ser, no sé, dentro de dos. Cosa de que los dos queden contentos y vayan los dos hacia el mismo objetivo. ¿Lo ves viable? Yo no sé si puedo estar contento con esa realidad, perdón, Silvina. ¿Por qué? ¿Por qué, Abel? Y porque la verdad ya está más agresiva. O sea, hablando un poco de los cambios en ella, está mucho más distinta. Es como otra persona. Yo la amo mucho. O sea, en base a ese sentimiento es que pasa todo esto. Pero cambió, la verdad es más distinto. Perdón, ¿sabes cómo se llama eso? No, perdón, perdón. Yo no sé si me lo puedo bancar a esto. Está bueno este planteo. Pero ahora estás agregando un nuevo conflicto, que es agresiva. Eso no estaba en la ecuación, era por el hijo. ¿Sos agresiva? Que es agresiva. No, no, me siento agresiva. A ver, se está volviendo agresiva con todo este tema. Pero pará, no, sí, eso es vos. O sea, lo que sí es que soy más segura, que por ahí él me conoció toda tímida, toda... Sumisa. Toda sumisa. O sea, siento que soy una princesa. Te dio personalidad, sacaste cosas de vos que desconocía. No, está empoderada. Pará, 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 pará. No está empoderada. Pará, está bueno esto. Por ejemplo, no sé, te voy a decir una estupidez, ¿no? Una estupidez que quizás estabas acostumbrado. Pero que diga, mi amor, haces la merienda, haces el café con leche. Hacé la voz. Le dice, pará, hacé la voz. Hacé la voz. ¿No? Hacé la voz. Hacé la voz. Pará, pará, porque Silvia habla con mucha gente. Y ahora voy a leer los tweets en el hashtag. Golpe bajo SDP. Silvia habla muchísimo del tema de la inseguridad. De hecho, el otro día vi la fiesta clandestina en ataúdes y me acordé de los tratamientos de Silvia también, que hay muchos, ¿viste? Que hubo una fiesta clandestina donde usaron ataúdes. Sí. Te juro, pero mirá el noticiero, querida. Sí, me llegó la invitación. Sí, es verdad. Silvia estaba arriba del parlante. No, no sé, pero de verdad pienso, Silvia, vos trabajás con mucha gente el tema de las inseguridades. Está bueno que Marcela haya descubierto en este deporte sacar una parte de su personalidad que quizá le jodía o no la podía, la tenía guardada, ¿no? Está bueno esto. Mirá, me parece que estamos desperdiciando el verdadero empoderamiento que se le propone a la mujer. Lo desperdiciamos porque nos tornamos agresivas, como está contando acá Abel. Así que, chicas, nosotras que somos tan habilidosas, vamos sobre la marcha a cambiar un poquito la receta. Hay una propaganda maravillosa que dice, no me ayudes. La chica está lavando los platos, se da vuelta, mira la cámara y dice, no me ayudes. ¿Qué quiere decir? No es que me ayudás porque la tarea no es solamente mía, lo estamos haciendo los dos. La idea es maravillosa, pero ¿sabés qué? Miran a la cámara, no me ayudes. ¿Qué mirada tenés, Silvia? No me ayudes. ¿Qué mirada? No me ayudes. De verdad, Silvia. No me ayudes. ¡Pará! ¡Bájame los guantes! No me ayudes. No me ayudes. ¡Pará! ¡Dejate de joder! Es cierto. No podés perder ese toque. Es cierto. No, no, está bueno. Yo sé que Silvia lo hace exagerado también para entender el concepto, pero qué bueno cuando encontrás a una persona ese despertar. Porque verdad que hay muchos que no se lo bancan y quizá vos no te lo estás bancando. Vamos a ver qué dice la gente en vivo, ¿eh, Marianito? Golpe bajo a ese de P, Marianito. No, golpe bajo a ese de P, dice que él respete las decisiones de Marcela, que la deje que practique boxeo tranquila. Fácil decirlo. Ah, fácil decirlo. Ahora, es increíble. Si yo te hubiese dicho que tu mujer empezaba un curso de cocina, estarías chocho, ¿no? No, chocho. Sé que vas a poner el énfasis ahí, pero seguramente sí. Sos un bachirulo. Me estás diciendo limitado, me estás diciendo que carezco de ejemplos. Sos un bachirulo. ¿Qué tiene de malo, che? Ya me dijiste, pará, pará, ya me dijiste dos lobos. Una va. Sí. Mirá que puedo responder sin... Es difícil pararse acá, defender, o sea... Pará, pará un segundo, por favor. Sí. Nada, es fácil decirlo. Si vos conoces a una persona... Te cambio el ejemplo. Tu mujer empezaba un curso de construcción, de obra de construcción. A usar moladora, a usar serrucho, a usar martillo. Y ahora, ¿te hubiese gustado? O sea, si querés que diga que eso no es para mujeres, no sé. ¿Por qué no es para mujeres? No. ¿Qué sé yo? Yo me enamoré de una persona, la intimidad también, viste. Ok. Si querés, yo no sé si Marcel va a querer que cuente esto, pero... Está bueno que lo piense, porque entiendo que tenés el... ¿Qué edad tenés? Treinta. Tenés el filtro y sabés muy bien qué cosa puede determinarte a vos como un machirulo o no, y no querés caer en esa... Yo claramente no quiero caer en eso. Claro, yo entiendo. ¿Sabés qué le pasa también? Y ahora voy a seguir leyendo los tuits. Y esto de verdad está bueno para ayudarlo también. Carbo, Silvia también. Y ustedes mismos también, ¿no? Él le quiere hacer un planteo a la mujer de que está cambiada y que quizás ciertas actitudes no le gustan. Y eso no lo convierte en un machirulo, sino que quiere encontrar la manera de decírtelo y no sabe cómo. Va por ahí la cosa. Exacto. ¿Pero qué piensas? Perdón, Nico. A ver, Julián, vamos a leer esto. Voy pebajo, SDP. Desde el más allá, mira. Está bien que la deje, que haga algún deporte. Pará, pará, pará. Vamos a empezar a poco, vamos a slow motion. Tirame 120 cuadros por segundo, Juli. Esto. Decímelo en cámara lenta. Está bien que la deje. Está bien que la... O sea, ojo con estas cosas porque está uno para deconstruirlo también. ¿Para qué voy a tachar esta parte? Porque para monos o nadie, para darle permiso a nadie. Son pareja, van juntos. Y ahora me complica leer. Sí, a ver. Que haga algún deporte, dice, que haga algún deporte la ciudad despejarse porque tema la pandemia... Pero, chico, ¿quién escribió? No, la verdad que no se entiende, que no se entiende. Por favor, Juli. Vamos con otro. A ver. ¿Qué quieren arruinar la cámara acá? Aprende a leerle, dice. No, así no puedo trabajar, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Julián? ¡Ey, ey, ey! Paren, paren, paren. Paren. Por favor. Ya pasó una vez. Pasa dos. Me voy. Aparte dicen, extraño a Maru. Cálmense. Que te lean los chivos Pablo Rago, el chico este. Yo te banco, Julián, lee esto. Chau, chau, a ti. Vamos, dale. Golpe bajo SDP, golpe bajo SDP. Agrantame lo que no veo. Dice, uh, chabón, es recornudo. Es recornudo. Bueno, la gente da para todo también en internet, ¿no? Pero, pará, vos podrías pensar que esto puede suceder. En nuestro público. Bueno, sí, en las redes sociales es parte de internet. Yo te hago una pregunta. Si me podés decir de corazón, ¿no? ¿Qué es lo que encontraste en el boxeo? No sé. ¿Encontraste un mejor estado físico? Lo que mejor te hace sentir. ¿Encontraste seguridad? Encontré seguridad. Seguridad en vos misma. O sea, no es seguridad para pelearte con cualquiera. Sino seguridad para vos. Yo, Nico, yo en el colegio me hacían bullying. Era discriminada. O sea, tenía peso que no era normal. Y acá me siento segura. Me siento bien. No sabes lo que me alegra escucharte así. De verdad que es importante. Y es la primera vez en la vida que me siento feliz y plena. Y él no me acompaña. Y yo en el colegio a una persona que me acompaña. ¿La estás escuchando? A ver, Marce, pero vos arrancaste esto. Ni siquiera fue algo como muy hablado, muy consensuado. Vos te mandaste la tuya. Pero vos hubieses dicho que no. Está bien, pero una cosa es hablarlo, plantearlo. De repente ahora es boxeadora profesional. Desaparece mil horas a la semana. A ver, voy con Carp y llego con vos, Luna. Andá a ver con qué vives porque están todos calientes. Pero bueno, pará. Pará porque también se mezclan los celos. Ahí perdés. Eso es inseguridad. Porque ya empieza con el tema del gimnasio, ¿no? Los pibes que están ahí. Mister Musculín. Los que vamos al gym, ¿no? Y metemos tristes. A ver, Carp. ¿Le puedo proponer la encuesta de hoy? ¿Cómo? ¿Le puedo proponer la encuesta de hoy? No. No me va a manejar el programa. No, pero es... Es lo único que falta. Bueno, pero me da para hacerla a la gente. No, pero se va a empezar a bajar gente. Si usted propone cosas, después se va a ir la gente. Te mandan un mensaje y vos quedás como... No, pero me da para preguntar a la gente, ¿realización personal o amor para toda la vida? Ah, excelente, ¿eh? ¿No es así? Claro que sí. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso, Nico? No, perdón. Esto es personal mío. Con la producción me habrá después. Con la producción hablo después, punto. Es algo mío. Esperá, espera, espera. Podemos resumirlo porque está bueno el planteo igual. Esperá, espera, espera. Es, importa lo que uno siente cuando está en pareja o lo que el otro quiere que uno haga. Porque es así, el camino es de a dos y a dos. O sea, usted está planteando que hay mucha gente que deja de hacer cosas por estar en pareja. ¿Es que estar en pareja está mal entonces? ¿Por qué? No, porque lógicamente estar en pareja con uno te llena, te completa, te complementa. Y hay cosas en la vida que uno con la pareja va dejando. ¿Por qué sí? Porque elige otras cosas en la vida. ¿Qué dijo usted a la estar en pareja? Está bueno esto. ¿Qué dijo? Yo dejé de estar con mis amigos mucho más tiempo de lo que estaba antes, por ejemplo. No, pero ¿cuánto dedicarse a...? Perdón, perdón, perdón. Yo dejé de estudiar algo que a mí me gustaba mucho que era para ser escribano porque aposté también en la familia. Bueno, se equivocó también ahí. Bueno, aposté en la familia. No, aparte, no, en el momento en el momento no podía ser las dos cosas. No podías hacer las dos cosas. ¿Por qué tuve que elegir? Porque necesité, entre otras cosas, decir, bueno, pará, necesito el tiempo y el dinero para estar con mi familia. ¿Eso fue una decisión personal o una decisión de pareja? Por suerte con mi mujer pude sentarme, llamar y acordar. A ver, Silvia, te escucho. Ahí voy con vos, Luna, ¿eh? Está bueno este planteo de qué pasa en la pareja. La decisión la toma uno, es para uno. Él tomó la decisión de no hacer algo, no por la familia. Tomó la decisión de no hacer algo por algo que él elige y prioriza. Él prioriza. Acá, el problema de Marcela es que lo que siente Abel es que está priorizando otras cosas. ¿Qué? ¿Un pañal para bebé? Pero no, pibe, olvídate. Bueno. Yo no quiero tener hijos ahora. Y quizá hayan hablado de tener hijos. Entonces, ¿me cambiaste los planes, linda? Bueno, bueno. Bueno, bueno, pero ¿por qué no? Claro. Una cosa es que haga un cursito, un hobby. A ver, era un hobby, no era tan... O sea, una cosa es llevarlo a lo profesional. Pero no te dijo que no. Te está postragando un tiempo. ¿No te dijo que no? ¿Vos querés ser mamá? No, no lo dije no. ¿Ves? Ahí está. Te está diciendo no es ahora. Luna, pará, pará. Supuestamente es muy bueno el boxeo. Le va empezando a ir bien. Pero, espera, espera. ¿Y qué? ¿Qué mejor que le vaya bien? Está bien. Bueno, ella hace su vida. Yo qué tengo que hacer. O sea, no tengo ganas de cortarme a hacer mi vida. Te dejó un cuarto plano. Déjame decirme, Abel. Abel, quería decirte a ver si podemos entenderte. Decime. Que Marcela hoy esté con este emprendimiento y se sienta, como ella dice, empoderada y se la ve feliz. Eso debería ponerte contenta. Eso es hermoso, lo sé. Pero yo creo que hay miedos, inseguridades de parte tuya. Porque en este empoderamiento de la mujer, a veces el hombre también queda como medio perdido y no sabe dónde está parado. Cierto. Y en realidad, vos tenés que estar seguro. Vos sos su compañero, ella está haciendo una elección, pero no te estás dejando de lado a vos. Y al verla, ella más feliz esté, mejor van a estar ustedes y más amor va a tener para darte. Entonces, quizá te estoy dando esta otra mirada para que puedas analizarlo. El tema, Sibina, es que para mí yo no lo veo como un deporte o como algo tan bello como decís vos, que la verdad que es muy realizador. Pero saca el deporte, mírala a ella. Pero yo también he de miedo que no vuelva, que la desfigure. Que te deje. Pero es un deporte que está cuidada. Tenés miedo que te deje. Como cualquier otra persona tendría miedo que lo deje. Pero pará, pará, tenés miedo que encuentre una vida mejor que la que tenía con vos. Ese es el miedo. Obvio, ¿quién no? ¿Vos no tenés miedo que te deje tu pareja a ponerle? No. La verdad que no. ¿No? Bueno, me estás mintiendo. ¿Por qué te estoy mintiendo? Porque no hay parejas que son tan seguras. ¿Pero por qué debería? ¿Perdón? ¿Pará, pará, pará? ¿Perdón? Que vos lo sientas... Pará, pará, pará. ¿Perdón? No, está bueno que lo discutamos así. Que vos lo sientas así no significa que todo el mundo se sienta así. Está bien. Yo, perdón, pero no te creo esa seguridad. O sea, yo... ¿Vos me estás cargando? ¿Qué es esto? A ver, yo todos los días sobrevivir una relación para mí es estar todos los días eligiendo a la persona. O sea, no estoy todos los días en cuanto a Disney. ¿De verdad? ¿De verdad? Y todas las parejas que tú... Pero pregunto, mirá, porque esto también es un mensaje para la gente estructurada. Y te voy a poner un ejemplo que va a ser horrible. Yo. Sí, te voy a poner un ejemplo que va a ser horrible. Sí. Decime. Pero feo, 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 feo. Para la gente como vos, digo, para que veas cómo la vida a veces te puede sorprender de una manera que no está planificada. Porque la vida no es planificación permanente. No, no, no. Si no, esta pandemia no nos enseñó nada, hermano. Porque el futuro nunca fue tan inmediato como ahora. Y no me quiero poner filosófico. Ponle que salís de acá del canal. Dios no lo permita, ¿no? Que no pase. Cancelo. Te lleva puesto un camión. Cancelo. Yo también. ¿Sí? Bueno, y con más razón. Perdón. Te lleva a la ambulancia. Ya. Te lleva a la ambulancia. Te lleva a la ambulancia. Tu rutina se pierde. Ella va a estar al lado tuyo seguramente ayudándote, acompañándote, que vuelvas a caminar, que te respongas, que todo. Y tu vida nunca más vuelve a ser lo mismo. Entonces yo te pregunto a vos dentro de tu estructura que el año que viene soñabas con ser papá, que soñabas con irte de viaje, que soñabas con un montón de cosas. Eso cambia y cambia para siempre. Si ella está, significa que tiene miedo de dejarte o que sea lo que sea y pase lo que te pase va a estar con vos. Te dejo pensando porque quizás no hay la respuesta. Lo dejaste. Lo dejaste. Lo dejaste. Lo dejaste. Lo dejaste. Y gracias por los aplausos. Ya dijo, Nico. Dejame ver esto. Yo quiero que mi hijo vaya a una universidad privada. Hola. Hola. Sí, sí. Uy, hoy teníamos que entrenar. Vamos que se nos está esperando mi viejo. Vamos rápido. No, amor, tengo que ir a entrenar con el profe. Chau. Te voy a entrenar con el profe. No. No, está. Está. Está, pará. También te pasa como que sos la octava prioridad. La décima, sí. Cuando tengas un hijo te vas a dar cuenta que más o menos andás por ahí igual. Sí, lo tengo. Al principio también, ¿no? Como que no sos ni un cuadro. Es como, hola, estoy. Digo, sí lo tengo. O sea, ¿crees que no lo vas a tener? Sí, la verdad que ahora ya no sé. Guau. Tengo una pregunta que, verdad, vamos un poco a tu infancia. Porque Silvia y Silvina siempre trabajan con eso. ¿Siempre fuiste como el centro de atención en tu vida? En tu familia, con tus amigos. Hijo único. Mira. Ah, hijo único. Cierro por todos lados ahora. Ojo, porque quizá por primera vez a tus 30 años no lo está haciendo. Entonces, está bueno que te corran el centro de atención para hacer otra cosa. Quizá yo también tenga que ver cuál es lo que es lo mío en mi vida y hacer la mía. Pero el protagonista, ah, o sea, preferí separarte. No, no, no digo eso. Me pone así, o dejás el boxeo o te dejo. O sea, ¿es la solución separarse? O sea, todo lo que me amabas queda todo mentira. Porque por algo que yo... No la amás. Tampoco eso, pero qué sé yo. De repente vos tenés unas prioridades que... Pero espera, te lo voy a volver a preguntar de otra manera. Y de verdad quiero ayudarte para que no quede ni como un machirulo, ni como un pie. Yo creo que todavía no encontramos la manera de poder decírselo. Porque verdaderamente, además, estás parado acá. Siento que es como... Yo te amo a la manera que me imagino que debés ser. A la manera que... Si no sos así. Si no sos así, no puedo amarte. O sea, tenés que ser como yo quiero, si no... A ver, Silvia, voy con vos que... Y por eso nos amamos unos a otros, Nico. ¿Qué? Pero escúchame, yo amo a alguien porque me gusta lo que es, me gusta lo que me da, me gusta lo que comparto. No amo a alguien que no me gusta. Silvia, pero espera, espera. No amo a alguien que me mete en los ojos que me lastima. Déjame razonar a alguien. Yo te amo porque sos como yo quiero que seas, obvio. Pero no, espera, espera, espera. Porque quiero, de verdad, quiero llevarlo a casa a este debate también. No sé. Yo mañana vengo, le digo a Martín Cuellar, no quiero hacer más televisión. No, no, no. Le digo a mi mujer, no, cancelo. Bueno, por ahora lo quiero hacer. No sé si mañana lo quiero hacer. De verdad. Entonces digo, mañana voy, me pongo una panadería y me pongo a hacer pan de masa más. ¡Voy a hacer! Quiero hacer el mundo del pan y quiero ser el mejor haciendo pan. Sí. ¿Qué, mi mujer me va a dejar de amar por transformarme en un panadero? No, no, no. No está bien el ejemplo. No está bien el ejemplo. ¿Eh? Está mal. A ver, Carp. Vamos al ejemplo, vamos a otro ejemplo. Supongamos que yo le doy a mi mujer, mi amor, quiero dejar la boasía, me quiere jugar a Italia, al fútbol senior. Porque tenés que dejar todo, porque si no, porque es mi pasión y es lo que yo elijo. Está mal. Dejas a tu mamá y dejas a todo. Porque ella no está diciendo dejar todo. No, pero es parecido, sí, está dejando un montón de cosas. Estoy dejando todo. Disculpame, ¿hace cuánto que no cenan juntos o no desayunan juntos por tu elección? Y la verdad, decime, ¿eh? Y ni hablar de otras cosas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo quiero llegar a ese tema. Bueno, yo quiero llegar a eso. Bueno, ahí está. Por favor, a la manga de caníbales. Bueno, es tremendo, ¿eh? Son simios. Les voy a decir una cosa. Pero es que yo soy muy bueno en lo que hago en el deporte. Entonces necesito más entrenamiento. Esperen, esperen, chicos. ¿Más entrenamiento todavía? Un segundo, un segundo. ¡Ah! ¿Quién no cambió por una relación? Gente, la gente se transforma, te cambia. ¿Qué hay que diga que no cambió? Vamos cambiando y evolucionando. La vida es una elección, ¿o no? Todo el tiempo. De verdad, hay que decidir. La vida es una moneda. Hay que elegir. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Tardó, ¿eh? Tardó, pero llevó el aplauso. Nicolás Paraldi. Argentino. Quien la rebusca, la tiene. Un copiado de monedas, sino de gruesos billetes. Una más, Nico. Ahí está la moneda, mirá. Nico, salió tanto. ¿Qué hace, Mimo? La vida es una moneda. Hay que elegir, hay que decidir. Para mí lo que jode es lo que arranca.